Yo me abrazo a la vida Yo me abrazo a mis sueños Si no lo hago yo Dime quién lo hará Yo me abrazo a la vida Yo me abrazo a mis sueños Si no lo hago yo Dime quién lo hará La vida es una La que tengo para amarte La que tengo para quererte Te la entrego toda a ti La vida es una La que tengo para ayudarte La que tengo para echar A los que amo Hacia adelante Dime Dime Si la esperanza De cada día te impulsa A seguir Dime Dime Si la sonrisa De tu hijo te emociona El vivir Estoy agradecido Tengo esta vida Para estar junto a ti